¡Listo! Carlos Sajona, que es profesor, instructor acá, y Ponchi de la OSH. ¿Qué dice así, Ponchi? Vamos a ver. ¡Ay, hombre! ¡Ay, pueden haber más belleza que tú! ¡Abre otra con más poder que tú! Pueden existir en este mundo, pero eres la reina. Las hay con corona de cristal, y tienen todas las perlas del mar. Tal vez, pero en mi corazón, tú eres la reina. Una reina sin tesoros ni tierra, que me enseñó la manera de vivir nada más. A estas horas de mi vida, lamento haber gastado mi tiempo en cosas que no están. Quiero que nunca olvides cuánto este hombre te quiere, y que deseo que algún día me cierren los ojos por mí. Sola, me acompañaste en tantas luchas que tuve, que hoy he ganado en casi todas las nudes que seguirás en mí. Trata de hacer mientras se pueda conmigo feliz. Solo se tiene la dicha un instante nomás, y todavía no falta que me la llame, que se atraviesa mi reina coqueta. Siendo que con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta. Siendo que con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta. ¡Ey! ¡Ey! Pueden haber más noblas que tú, abro otra con más honor que tú, pueden existir en esta vida, pero eres la reina. Tú no pides nada por tu amor, tú no quieres nada por tu amor, y aunque tu castigo no la tenga, pero eres la reina. Una reina sin tesoros ni tierra, que me enseña la manera de vivir nada más. A estas horas de mi vida, lamento haber gastado mi tiempo en cosas que no están. Dicta tu voluntad contra la mía, señor, que donde vaya sigue siendo mi amor, mi felicidad. Dejo a mis amigos estos versos nuevos, a los que saben cuánto disto tus besos, cuánto de verdad. Trata de ser mientras se pueda conmigo feliz, solo se tiene la dicha un instante nomás. Y todavía no falta quien me la llame, que se atraviesa mi reina coqueta, siendo que con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta. Siendo que con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta. Que me vieron en San Juan con Dios Medes, que me vieron por San Diego pasar, que me vieron en San Juan con Dios Medes, y después cogimos pa' Carrizal. Todo eso le dicen a mi reina, solamente para hacernos pelear. Pero yo siempre llego al novelito, porque nunca le puedo fallar. A mi reina, a mi reina, de Valledupar. A mi reina, a mi reina, de Valledupar. A mi reina, de Valledupar. ¡Ey, señor! Muy bien, señores y señores. Quiero manifestarle que tenemos un pollito asado delicioso.